Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en Salmo 89, 8 lo siguiente. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Para qué sirve el poder? ¿Qué motivo lleva a las personas a buscar el poder? ¿Por qué hay personas que llegan hasta el asesinato para conseguir el poder? ¿Qué fascinación tiene? En el Salmo de hoy, el salmista destaca dos aspectos del carácter de Dios, su poder y su fidelidad. La fidelidad de Dios es mencionada siete veces a lo largo de este Salmo en 52 versículos. La fidelidad es una de las características de Dios. Fidelidad en hebreo, que es decir, se llama emuná, tiene que ver con el cumplimiento fiel de las promesas divinas. Y algunos eruditos traducen emuná como verdad. En Dios no hay mentira. Él es fiel y verdadero. Tú puedes confiar en Él. Lo que Dios dijo se cumplirá ayer, hoy y mañana. Pero, ¿para qué sirve el poder? En Dios el poder sirve para cumplir sus promesas, a pesar de todo y en contra de todo. El salmista señala, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿De qué forma? Bueno, observa la noche oscura. Hay tinieblas por todos lados, hay frío, hay muerte. Las tinieblas son símbolos de la ausencia de vida, de peligro, de amenaza. Por eso la mayoría de las criaturas se refugia en la noche, esperando que el sol del nuevo día traiga vida. Observa una vez más el cielo. El salmista dice que Dios confirmará su fidelidad en el cielo. Entonces, contempla el cielo. Cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, cuando las tinieblas de las dificultades parecen envolverte completamente, cuando experimentas angustia y miedo, observa el cielo. En medio de la oscuridad de la noche, continúa observando. De repente, allá a lo lejos, donde el cielo parece juntarse con la tierra, rompe el día, nace el sol y las tinieblas desaparecen. Existe un momento de lucha. Da la impresión que las tinieblas no quieren partir en retirada, pero es inútil. El astro reaparece en su esplendor, anunciando victorioso que es hora de despertarse, de levantarse y de volver a vivir. Por eso, enjuga esa lágrima de dolor y observa el cielo. En él está escrita la fidelidad de las promesas divinas. No salgas de tu casa hoy sin decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Créeme que esta sí es una mejor manera de vivir. Créeme que esta es una mejor manera de vivir. De2016 Créeme que esta sí es una mejor manera de vivir, cobre tu casa actualientemente, ¿qué es lo demás de nosotros? No salgas de tu casa actualio,